A quien le dejo lo que tengo y lo que soy Humildemente le dedico mi canción Nuestra casa, mi vida no es igual El rostro de papá me ha transformado Su mirada se sabe que no ha llorado Este día de nuestra casa ya no es más Quiero el amor A Luz y Rosita Que pida a los enamorados La pareja del año Las parejas del año Querida Como no recordarte Inolvidable amor Inolvidable amor